1, 2, 3, 4 Siempre es lo mismo en esta ciudad La gente pasa y muere y se va Bajo las calles hay caras claras Son los fantasmas del alberador Tribulaciones, imaginaciones y Meditadas satisfacciones Hoy vicente a los del mundo aprestas Subimos en días como una cuesta Es el ángel y la cruz De toda novela Un vínculo espacial De las sombras del tiempo A los sueños de la fe La línea sigue, salgan de drama Todo se mira y todo es buena Que me salieron los dos en la espalda Vivo la lucha de repente de rabia De ahogar el mundo de repente a la Que creen el labioso Y la mujer en la escala Desde el ángel y la cruz De toda novela Es el ángel y la cruz Es el ángel y la cruz De la historia de la ayer El ángel y la cruz De la historia de la cultura Y la cruz De la historia de la cultura Y la cruz De la environment Con un solo El ángel y la cruza El sol se quiera Se oxida vivo Polvo y ceniza Ese es tu destino El sol se quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!